Estamos en las 11 y 9 minutos de la mañana, tenemos una temperatura de 11 grados aquí en el centro de Bilóo y vamos a entrar ya en lo que es una nueva hora de este 1 en Vizcaya. Todavía el recorrido nos tiene que llevar hasta la 1 de la tarde, pero vamos a ir por partes. Y esta mañana anunciábamos que nos iba a acompañar la Secretaria General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendía, y está con nosotros. Idoia Mendía, ¿qué tal? Muy bien, señor Guardián. Como no hemos tenido oportunidad, ¿qué tal ha empezado el año? Bien, bien, con mucha fuerza y con muchas ganas, porque además es un año yo creo que lleno de oportunidades. Primero porque va a dar la oportunidad a la gente de manifestar su opinión en las urnas y eso siempre es importante. ¿Cuántas veces seguiremos a las urnas? Bueno, yo de momento solo veo una en mayo y van a ser tres urnas para el Ayuntamiento, para la Diputación y para Europa, que es muy importante también el voto europeo. O sea que no contemplamos superdomingos ni con alguna más o elecciones anticipadas dependiendo de lo que suceda con los presupuestos. En lo que yo he ido hablando con el presidente Pedro Sánchez en las últimas semanas, yo a él le veo con voluntad de llevar adelante políticas que cambien los últimos años de Mariano Rajoy y del Partido Popular. ¿Incluso aunque le tumben los presupuestos? Bueno, él lo que trata de hacer a través de los presupuestos es llevar adelante medidas que mejoren la vida de la gente y sobre todo que le den la vuelta a lo que Rajoy desmontó en los últimos siete años. Entonces yo creo que todos esos partidos que confluimos en la moción de censura para echar al Partido Popular de las instituciones, yo creo que bien podemos confluir ahora en la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, la subida del salario de los funcionarios, la recuperación de la ley de la dependencia que sobre todo afecta a las mujeres, que somos las que en porcentaje más hacemos de cuidadoras de nuestros mayores, la recuperación de aquel subsidio que a mí me parecía tan necesario y que Rajoy y el PP quitaron, que es el de mayores de 52 años en desempleo. Bueno, todas esas cosas van en los presupuestos. Sirven para mejorar la vida de los españoles. Entonces yo creo que, en fin, tendrán que explicar, ¿no? El resto de partidos, en el caso de que decidan no apoyarlos, ¿por qué no los apoyan? De todas formas, ya sabe que se pone en la lupa y ahora mismo se hace el reparto por comunidades. Bueno, pues estas salen beneficiadas. A Cataluña le ha llegado, parece que ha llegado el gordo de Navidad. Y en este caso, pues Euskadi dicen, y menos que el año pasado. ¿Es suficiente o no es suficiente? Yo creo que con Cataluña lo que se ha hecho es lo que está en la ley. Creo que el presidente lo que está haciendo con Cataluña de una manera muy responsable es hacer política y respetar las leyes. Los catalanes tienen un estatut de autonomía que en los últimos siete años no ha sido respetado en cuanto a compromiso de inversiones para Cataluña. Y Pedro Sánchez, en sus primeros presupuestos, lo primero que hace es cumplir con esos porcentajes de obligada inversión en Cataluña. Con respecto a Euskadi, yo por lo que he leído también y he visto y analizado, creo que los presupuestos lo que hacen es también ajustar un poco a lo que se va ejecutando en Euskadi. Y con respecto a lo ejecutado en el 2018, bueno, hay un porcentaje de incremento en millones de euros y sobre todo una apuesta consolidada por las infraestructuras que son nucleares para nosotros. Como es el tren de alta velocidad, las entradas a las capitales, yo creo que son esas las cuestiones que tienen que consolidarse y garantizarse en los presupuestos. Y no hay que olvidarse que los vascos también nos vamos a beneficiar, cerca de medio millón de pensionistas vascos, de la subida de las pensiones. Los empleados públicos se van a beneficiar de la subida de salarios, que sufrieron recortes en los años de la crisis y no lo han recuperado. El subsidio de mayores de 52 años también es una cuestión que afecta a los vascos. Es decir, esos presupuestos no solo hay que mirarlos en la parte de inversiones públicas, que también, sino en todos estos aspectos sociales que son muy importantes para la gente. ¿Cree que el Partido Nacionalista Vasco apoyará esos presupuestos? Bueno, no conozco la posición del Partido Nacionalista Vasco, serán ellos quienes la fijen. Yo espero que sí, porque si apoyaron una moción de censura para cambiar las políticas del Partido Popular, esta es la ocasión para hacerlo. Y siempre tendrán en el trámite de enmiendas la oportunidad de mejorar aquellas cuestiones que consideren que deben ser mejoradas en los presupuestos. ¿Y la alternativa, por ejemplo, que tendrían los partidos catalanes, que es estos presupuestos o lo que pueda venir? Y lo dejo en puntos suspensivos. Bueno... En unas elecciones y ya veremos qué partidos son. Sí, los catalanes lo primero que tienen que hacer es aclararse, ¿no? Creo que tienen un problema de falta de liderazgo en común y demasiadas diferencias entre ellos en cuanto a los partidos independentistas que gobiernan Cataluña. Yo diría que estos presupuestos, por primera vez, son unos presupuestos que piensan en la ciudadanía catalana, más allá de los partidos, en los ciudadanos, en esos que han estado olvidados todos estos años, por la falta de inversión pública que ha habido del Gobierno de España hacia Cataluña, la inversión en los trenes de cercanías que tantos problemas dan y donde se mueven las clases más sencillas, más humildes, la clase trabajadora, necesitan unas cercanías que les funcionen en Cataluña, las carreteras... En fin, todas estas cuestiones que son necesarias para que el día a día de los catalanes mejore está en los presupuestos. Así que yo espero que esos partidos independentistas, por una vez, puedan hacer un paréntesis en sus reivindicaciones nacionales y se fijen en las reivindicaciones sociales y en las necesidades de sus vecinos y vecinas. Pues han mencionado antes un capítulo, como es el de los pensionistas. Hoy se cumple un año, precisamente, desde que salieron aquí los pensionistas de Vizcaya, salieron en movilización y siguen haciéndolo. Creo que salgó un lunes, no han fallado a ninguno. Y van a continuar. ¿Se está siendo claro con ellos? Porque realmente da la sensación de que se están haciendo propuestas o se sacan adelante proyectos, pero que no coinciden ni mucho menos con lo que se está pidiendo, con lo que piden ellos. Bueno, yo creo que el colectivo de pensionistas es muy variado también y muy plural, ¿no? Y nosotros, desde luego, desde el Partido Socialista, lo que siempre hemos apoyado es, por un lado, la revalorización de las pensiones, que era algo que se había dejado de lado y estaba llevando a una pérdida de valor, de capacidad adquisitiva de los pensionistas y, por lo tanto, un empobrecimiento. Luego, una garantía de consolidación del sistema público de pensiones, claro, porque aquí tenemos un problema de ingresos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es garantizar que el sistema público de pensiones es sostenible y lo podemos sostener en el tiempo, ¿no? Y en eso está el Gobierno de España, en la revalorización y en el sostenimiento del sistema público de pensiones. Todo lo demás es humo y yo creo que es no explicar bien cuál es nuestro sistema público de pensiones. Nuestro sistema público de pensiones es contributivo y redistributivo. Y, por lo tanto, reivindicar 1.080 euros ahora mismo no es algo creíble ni posible. Y, por lo tanto, no hay que engañar a los pensionistas, sí hay que atajar de manera clara y contundente y con hechos, como está haciendo el Gobierno de España, el tema de la revalorización, el tema de la garantía y el blindaje de las pensiones y, sobre todo, lo que hay que hacer es mirar a las pensiones de viudedad, cómo las podemos incrementar y las pensiones mínimas. Esa es la cuestión. Cómo subimos las pensiones mínimas de una manera sostenible y garantizada en el tiempo y cómo mejoramos las pensiones de viudedad, incrementando el porcentaje con respecto a las pensiones de los maridos, en fin. Y en eso está. Y eso hay que hacerlo también en el Pacto de Toledo. Luego, trasladarlo a los presupuestos, cómo se ha estado haciendo y cómo se ha hecho en estos presupuestos. Lo que pasa es que, como estamos hablando aquí de los 1.080 euros y parece que nadie es tan claro para decir exactamente que esto no se va a conseguir, al menos de momento jamás, no se va a poder conseguir. Es una falla también muchas veces que ocurre, ¿no? Porque parece que si se deja abierta una puerta, pues parece que hay cierta esperanza. Bueno, yo creo que el Partido Socialista y la ministra, cuando estuvo aquí en Euskadi, se reunió con las plataformas de pensionistas, fue bastante clara en esta cuestión, ¿no? Y el compromiso del Partido Socialista siempre ha sido por la revalorización de las pensiones, de hecho, ahí está el IPC, por la consolidación del sistema público de pensiones, porque nosotros y nuestros hijos podamos tener un sistema público de pensiones como el que disfrutan ahora nuestros mayores, y por consolidar y, sobre todo, arreglar el aspecto de cómo arreglamos los ingresos para garantizar las pensiones. Ya que he tocado un aspecto social como ese, hay otro también relevante, y es que mañana puede llegar el día donde ya se aplique el ERE de extinción de la Naval. ¿No se ha podido hacer nada? La Naval ha sido un proyecto que ha generado mucha riqueza en el entorno de la margen izquierda, que no solo son los puestos de trabajo directos, sino también los indirectos, que dependen de ese astillero. Lamentablemente, la gestión de la dirección actual no ha sido la mejor. Por parte de las instituciones públicas, tanto el Gobierno de España como el Gobierno vasco, han ido al unísono de la mano tratando de buscar un inversor que terminara esa draga y ganar tiempo para, bueno, buscar un proyecto industrial viable para la Naval, pero no se ha podido encontrar en estos meses y estamos abocados, bueno, pues a la situación en la que estamos ahora mismo. ¿Qué es de desaparición? Bueno, esperemos que no sea de desaparición, pero es verdad que la Naval ahora mismo, tal y como la conocemos, pues sí. Pasa que eso tendrá un impacto enorme también. Ya sé que durante todo este tiempo ha ido languideciendo y lógicamente se ha ido reconfigurando la situación, pero impacto más psicológico también, ¿no? Aparte del económico. Bueno, yo creo que por parte de las instituciones se ha hecho en todo momento todo lo que se ha podido. Yo recuerdo que en el gobierno socialista de Euskadi se trató de hacer una inversión pública en la Naval y fueron los propios propietarios de la Naval quienes dijeron que no querían que el gobierno vasco invirtiera en la Naval si buscamos contratos para que tuvieran carga de trabajo en la Naval y ayudamos a la propiedad para que tuviera carga de trabajo. Lamentablemente, bueno, estamos en esta situación. Yo espero que, aunque ahora estemos ante un ERE de extinción, pueda existir y continuar la actividad naval en ese lugar y por lo tanto seguir teniendo una actividad económica que genere no solo puestos de trabajo directos, sino que también todos los talleres y servicios que trabajan para la Naval y que generan riqueza en el entorno pueda continuar. O sea, esos inversores que se han acercado por allí pero que no han hecho una oferta clara y que igual quieren una Naval sin cargas. Bueno, puede ser, no lo sé. Bueno, de todas formas también le voy a llevar a otros asuntos porque algunos sí que tenemos complicados. Bueno, mañana, por ejemplo, arranca una huelga también en la enseñanza concertada de iniciativa social. ¿Cómo se contempla eso, por cierto? ¿Cómo lo contempla? Ocho días de huelga. Con preocupación, como los padres y como el gobierno vasco, con mucha preocupación porque afecta a un porcentaje importante del alumnado vasco y que, bueno, que afecta en su formación académica y siempre nosotros decimos que el futuro de Euskadi se juega en las aulas, ¿no? Bueno, pues si es así, creo que las aulas tienen que tener su importancia. Pero, desde luego, lo que no pueden hacer las instituciones es sustituir a la patronal y eso tiene que ser algo que negocien la patronal y los sindicatos, ¿no? La patronal y los trabajadores de Crista o Escola tienen que ser quienes busquen el arreglo, el acuerdo dentro de la negociación colectiva de sus empresas. Las instituciones ahí no pueden meterse. Lo que pasa es que siempre estamos con algún debate de estas características. Esta mañana lo teníamos también en la tertulia, ¿no? Claro, al final, la responsabilidad de una enseñanza, de una enseñanza pública, de una enseñanza, también recae en la propia institución. Otra cosa es que lo derive, por ejemplo, para que esa gestión sea privada, ¿no? Hay una responsabilidad de las propias instituciones. Bueno, la responsabilidad de las instituciones es que los conciertos se hagan dentro con una serie de condiciones, condiciones legales que cumplen y, por lo tanto, tú das el dinero para el concierto educativo o el concierto sanitario o cualquier otro servicio que se preste por medio de una contratación de la administración pública con una empresa privada. Pero la relación de los trabajadores no es una relación de los trabajadores con las administraciones públicas, lo es con sus propias patronales y son ellos y solo ellos quienes están llamados a negociar. También sería bueno preguntarse por qué este conflicto se cerró en la administración pública, ¿no? Porque la escuela pública estuvo en reivindicaciones y movilizaciones que acabaron en un acuerdo entre el Gobierno vasco y los sindicatos, principalmente comisiones y UGT. ¿Por qué se ha cerrado el conflicto que existía en la enseñanza privada de las ICASTOLAS, con un acuerdo entre la patronal de las ICASTOLAS y el sindicato LAB? ¿Y por qué no se está cerrando el mismo conflicto laboral entre la patronal de Cristao Escola y los sindicatos, principalmente el sindicato mayoritario en Cristao Escola, que es ELA? También habría que preguntarse por eso, ¿no? Porque creo que en una negociación son las dos partes, ¿no? Quienes reivindican, defienden sus intereses, pero van renunciando a cosas para llegar a un acuerdo. Se ha conseguido en la escuela pública, se ha conseguido en las ICASTOLAS, ¿por qué no se consigue en Cristao Escola? Bueno, pues hablando de acuerdos, le voy a llevar a un terreno más de partidos, más de la política general, aunque todo esto, de lo que hemos estado hablando, afecta mucho a la ciudadanía y la mantiene muy preocupada, evidentemente, ¿no? Pero cuando hablamos de partidos, ¿ha sido indiscreta, Idoia Mendía, a la hora de contar cosas de la ponencia de memoria y convivencia, como le acusaba ayer Yuren Arzúa? Idoia Mendía solo ha contado la posición del Partido Socialista de Euskadi, que es una posición conocida, porque ya la adelanté en diciembre en una rueda de prensa que di con respecto a la ponencia de memoria y no he hecho más que contar cuál es la posición de mi partido, creo que es absolutamente legítimo. ¿Está buscando una puerta de salida el Partido Socialista de Euskadi de esa ponencia? No, el Partido Socialista de Euskadi no busca ninguna puerta de salida. El Partido Socialista de Euskadi lo único que hizo en diciembre fue plantear una reflexión muy sencilla de entender en la ponencia de memoria de la que todavía no hemos recibido respuesta por parte de ninguno de los grupos presentes en la ponencia, y es la siguiente. Si, habiendo pasado todo lo que hemos pasado en este país consecuencia de la violencia de ETA, fuimos capaces en el año 2012 de alcanzar un acuerdo de mínimos sobre las bases éticas sobre las que se tiene que construir la convivencia en Euskadi, que es algo tan sencillo como decir que nunca se debió de matar, ni extorsionar, ni secuestrar, ni perseguir a nadie, ni por una razón política, ni por una razón de Estado. Algo tan básico como eso alcanzó un acuerdo mayoritario en el Parlamento. De 75 parlamentarios que somos en el Parlamento Vasco, 73 votaron a favor. Familias políticas tan diferentes como el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, Izquierda Unida, que entonces estaba el aralar de Inchanes en Arro, todos ellos votaron a favor de aquel texto. Bien, alcanzado aquel consenso tan grande y llegados al punto en el que estamos ahora en la ponencia de memoria, ¿tiene sentido renunciar a esa mayoría tan amplia si no somos capaces de atraer a quien todavía no ha dicho que matar fue injusto? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué renunciar a aquello que conseguimos, no? Si no vamos a incorporar a nadie más, porque de lo que se trata en esta ponencia es de ampliar los consensos. Si no vamos a ampliar los consensos, yo creo que tenemos que plantearnos qué queremos de la ponencia en ese aspecto concreto, de bases éticas mínimas. Y eso es lo que planteamos, una reflexión. ¿A dónde queremos llevar la ponencia si en algo tan sencillo como eso todos los que nos sentamos ahí no pensamos lo mismo? Entonces, bueno, eso es una reflexión. Todavía no me han contestado, porque si de lo que se trata es de cambiar unas mayorías por otras, hombre, que lo expliquen quien pretenda hacerlo. Nosotros, desde luego, lo que pretendemos es que se acabe incorporando la izquierda a Berchale. Somos conscientes de sus dificultades, pero de la misma manera que ETA acabó bajando la persiana, tardó siete años, ¿no? Desde que dijo que dejaba de matar hasta que bajó la persiana, tardó siete años, pero lo hizo finalmente. Y yo estoy convencida que la izquierda a Berchale también acabará reconociendo la injusticia del daño causado en este país. Pero de momento parece que no. Bueno, pues oiga, en fin. Vamos a renunciar al gran acuerdo, ¿para qué? Si no se van a incorporar, ¿no? La ponencia, la ponencia ha sido útil. Ha sido útil porque ha conseguido que creemos un clima suficiente para fraguar acuerdos que otros grupos, porque es gracioso que acusen de indiscreción al Partido Socialista, insisto, y solo he manifestado mi posición política, la de mi grupo, cuando otros grupos que se sientan en la ponencia, han llevado iniciativas que debieran de ser objeto solo de tratar en la ponencia hasta que termine su itinerario, su camino, lo han llevado o al Congreso de los Diputados en forma de proposiciones de ley o al Parlamento Vasco. Tanto Bildu ha llevado cuestiones relacionadas por situaciones de política penitenciaria que ponían en riesgo la salud de algún preso, etcétera, etcétera. O Podemos también ha llevado iniciativas a través de proposiciones no de ley al Pleno del Parlamento, para víctimas, Partido Popular también, el tema de los homenajes, que por cierto luego el Partido Popular llevó esa misma iniciativa al Senado. Y gracias al ámbito de diálogo que se ha generado dentro de la ponencia, bueno, se han facilitado que esos acuerdos vayan saliendo en el Senado o en el Parlamento Vasco. Bueno, yo creo que se puede hacer un balance positivo, pero eso no quita que tengamos que plantearnos una reflexión. Y como digo, no nos han contestado a esa reflexión. Y nos han pedido que presentemos un documento. Y bueno, pues esa es la razón por la que elaboramos un pequeño documento, sencillo, muy esquemático y muy claro, sobre cómo entendemos los socialistas que tiene que ser la convivencia en este país y sobre qué bases. Y ahí establecemos una serie de fundamentos e invitamos a la sociedad a un pacto social por la convivencia sobre esas bases. Pero ese suelo ético que plantea, por ejemplo, sería innegociable. Sobre eso no se puede negociar. Obviarlo, etcétera, o eliminarlo, para llegar adelante, para seguir avanzando en la ponencia, quiero decir. Bueno, nosotros nos han pedido un documento, nosotros lo hemos presentado. Y insisto, si no se va a ampliar los consensos con respecto a lo conseguido en el año 2012, si no se van a incorporar otros grupos políticos diferentes, no entendemos muy bien qué sentido tiene rebajar o cambiar unas mayorías por otras, un texto por otro. Porque no vamos a ganar nada y vamos a perder. Hay un asunto que ha mencionado también que tiene que ver con la política penitenciaria. El otro día en las calles de Bilbao hubo una gran manifestación. Bueno, Bilbao y Bayona hubo manifestaciones. Hablando precisamente de los presos. Sí que es cierto que en esta manifestación también hubo representación más transversal, que podríamos decirlo de esa manera. Bueno, ¿cuál es la posición que tiene el Partido Socialista de Escadi con respecto a esa política penitenciaria, a lo que se estaba reclamando en las calles? Bueno, la hemos venido manifestando y plasmando desde hace muchos años en Euskadi y en España. En fin, fue el propio Lendakari Pachi López en su último Pleno de Política General donde estableció un decálogo con respecto a la política penitenciaria. Y nosotros, cuando hemos ido poniendo encima de la mesa cuál es nuestra posición, incluso en el acuerdo de gobierno con el PNV. Bueno, nosotros creemos que los presos de ETA tienen que buscar la reinserción porque es fundamental para la convivencia futura en Euskadi. Creemos que el acercamiento genera una mayor reinserción social de los presos porque facilita el contacto con sus familiares, con su entorno de amistades y le acerca a la realidad que es la Euskadi de hoy y por lo tanto la necesidad que tenemos todos de reconocernos como personas diferentes, con pensamientos distintos, pero que tenemos que seguir viviendo juntos. Y por lo tanto que sean capaces de ver el daño que han hecho a la sociedad vasca, a las víctimas, con su actividad terrorista. Y donde no habría dudas tampoco sería en la posible escarcelación o aplicación de presos gravemente enfermos, de todo signo. Bueno, lo tienen que establecer las juntas de tratamiento y el juez de vigilancia penitenciaria, pero sí creemos que los presos gravemente enfermos, a ver, si es que eso lo dice la legislación penitenciaria, y hay que recordar también que el gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado una instrucción de instituciones penitenciarias que había dado el gobierno del Partido Popular que impedía el escarcelamiento de presos salvo que estuviesen al borde de la muerte, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también se ha cambiado la instrucción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que presos enfermos, en fin, ese tipo de personas, bueno, pues tienen que tener un tratamiento especial, pero de hecho la ley ya lo marca, ¿no? Bueno, pues tendremos un año, entonces, con muchas cuestiones sobre la mesa, ¿eh? Y sobre todo, como decía antes, el capítulo electoral, que aquí, por cierto, lo que hay en otras comunidades no ha aparecido, o al menos no parece que tengamos esos problemas, luego de la aparición de nuevos partidos, por ejemplo, con unos signos ultraderechistas, ¿no le preocupa realmente lo que está sucediendo ahora mismo en Europa? Ya no me refiero solamente por Andalucía, etc., sino lo que sucede en Europa. Sí, me preocupa muchísimo, sobre todo... Algún problema tiene que tener la izquierda también, ¿no? Que no es el revulsivo adecuado. Bueno, yo creo que no es tanto un problema de izquierdas, ¿no?, o de derechas, sino creo que del conjunto de la sociedad y de todos los que tenemos un altavoz público, ¿no? Si deslegitimamos las instituciones, si deslegitimamos las democracias liberales que tenemos en Europa, evidentemente los populismos crecen, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que realmente el ser humano es el único ser que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Hace... en el siglo pasado, en el periodo entre guerras, ya vivió el mundo, el auge de los populismos y de los extremismos y nos llevaron a una guerra cruenta y asesina, ¿no? Espero que sepamos en este nuevo siglo XXI del hombre más avanzado, más educado y más tecnológico superar esto. Pero realmente es complicado y creo que no hay ninguna isla, ¿eh? Creo que Euskadi no es una isla con respecto a España, lo que ha ocurrido en Andalucía, el fenómeno está en todas partes y creo que es responsabilidad de todos hacer discursos pedagógicos, explicar para qué sirve la política y hacer política pensando en los ciudadanos y en su bienestar y no tanto en los intereses de partido. Eso es lo que hay que hacer. Y doy a Mendía, secretaria general de los socialistas vascos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros, que tenga una buena jornada. Gracias.